Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia Y hemos estado durante estos últimos programas disfrutando de unos platos fuertes de la Cristología de los padres de la Iglesia Y aún hemos profundizado un poco más en este campo y estuvimos hablando en el último programa sobre la Cristología de Tertuliano Programa que no pudimos completar y que vamos a hacer hoy de completar porque Tertuliano es una de las grandes figuras de la teología latina, de Occidente Él fue el que profundizó, hizo una gran profundización en el misterio de la Trinidad Y ese concepto del misterio de la Trinidad, él lo va a aplicar también a la Cristología, a la persona de Jesús Porque él parte de la base de que Dios es uno y trino Que Dios vive en una comunidad de amor y que basada en esta comunidad de amor es que él coincide el misterio de la encarnación Porque Tertuliano es un defensor de la monarquía mediante la cual tendrá una postura contra el monarquianismo de Praxeas Les decía en el programa anterior que el monarquianismo no es otra cosa que reducir a la Trinidad a un Dios único Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona No hay distinción de persona, si no funciona, el Padre se presenta como el Redentor Y el Padre como Jesús, es el mismo Padre Redentor Y el Padre se presenta también como el Santificador del Espíritu Santo Porque Praxeas había exagerado la idea de una monarquía Y trataba de aplicar su modalismo trinitario a la interpretación de la encarnación Por tanto, haciendo de Cristo una manifestación del Padre Él trataba de sostener que el Padre es quien se había hecho hombre y quien había sufrido Por eso se le llama a su concepción patriparcianismo Pate al Pacio, el Padre es el que sufre en la cruz del que padece Y aunque se veía obligado a reconocer que la Escritura atribuye la encarnación a un hijo Para no renunciar a su monarquía exagerada Hace de la carne el nuevo sujeto que lleva el título de hijo Por lo tanto, no es el Padre, no es el Hijo Sino que el Hijo lleva este nombre en cuanto que lo relaciona con la carne humana Porque la relación entre el Padre y el Hijo que describe la Escritura Es solo una relación aparente Porque no hay ninguna distinción real entre las personas existentes en la Trinidad Por tanto, la carne y el Espíritu son el Padre El Dios unipersonal de Praxeas Que constituye junto al Cristo el patiparcianismo Y el cual consiste en un esquema bastante raro Espíritu caro Cuando hablamos de esquema El esquema es el punto de partida en el que se basa toda la Cristología Espíritu caro significa que el Espíritu es el que porta, es el que lleva la carne Tertuliano no presupone nada detrás del antítesis espíritu caro No le da como tanta importancia a lo que Praxeas plantea Porque su interés principal es la divinidad Destacando que la unidad se realiza entre el Hijo de Dios y su carne Entre el Hijo de Dios y la carne hay una unidad Hay una persona la cual es tan estrecha que podemos presentar al Hijo de Dios como encarnado Se ha encarnado verdaderamente Tertuliano recurre a la praxis de la iglesia primitiva Usando la comunicación idiomátum Como le he explicado en el anterior programa La comunicación idiomátum es que se le pueden aplicar todos los predicativos del Hijo Del Hijo de Dios se le pueden aplicar a la persona de Jesús hombre Y los predicativos de Jesús hombre pueden ser aplicados al Hijo de Dios Si yo digo que Jesús es hombre al mismo tiempo digo que Jesús es Dios verdaderamente Porque hay una correlación todo lo que yo diga del Padre Todo lo que yo diga del Hijo como Hijo de Dios Lo puede decir del hombre Hijo de María Lo mismo predicativo Entonces por eso él se explica que es más digno de Dios Que cosa merece mayor vergüenza el nacer o el morir La encarnación o la crucifixión El ser circuncidado o el ser traspasado El ser cuidado y alimentado o ser sepultado Haber nacido en un pesebre o haber sido puesto en un sepulcro Sería más sabio también haber creído de estas cosas El Hijo de Dios fue también el que murió El Hijo de Dios Y por esto, ¿por qué por esto no debería ser? Porque esto debería ser un disparate Y después de ser sepultado ha resucitado Esto es una cosa cierta ¿Por qué eso es imposible? Se pregunta Tertuliano Hay que observar que el Tertuliano No pone tanto el acento en la unidad de personas en Cristo Sino que pone el acento en la dualidad de naturaleza En Jesús hay una doble naturaleza Y hay una sola persona destacando la naturaleza de Cristo ¿Qué tipo de relación se da entre la palabra, el logos y la carne? La encarnación del Espíritu es primero un tránsito Una transformación Un cambio de forma Una transfiguración Diría Tertuliano Y todo lo que es revestido de la carne Permanece Pues para Tertuliano Indure carne Indure carne Importar la carne En llevar la carne Es la distinción intratrinitaria del padre y del hijo Es unión íntima que asume una gran importancia Pues también para la posición Y también para la parte soteriológica del encarnado Con referencia al padre Porque cuando decimos la parte soteriológica Cuando hablamos de soteriología Estamos hablando de la parte redentiva De la parte salvadora Porque soteriología significa salvación Soteriología Y por tanto En la soteriología es la que nos habla De la salvación, de la redención en Cristo Jesús Y para que el padre Para que Dios no pudiese ser salvado Para poder ser salvado el ser humano Pues debería Tendría que ser un humano El que lo hiciera Pero este humano es Dios Es el vicario del padre En relación con los hombres Este es su representante Y precisamente en cuanto no es idéntico al padre Él es representatol patris El representación El representante del padre Esto es Aquel que nos hace presente al padre En cuanto visibilidad Por su íntima unidad con él El hijo está íntimamente unido al padre Y por tanto Él representa al padre Él está en el lugar del padre La contribución específica De Tertuliano Al problema de la unidad de Cristo Consiste en la introducción Del concepto de persona En la cristología Hasta ahora Este concepto No se aplicaba a la cristología Él va a introducir El concepto de persona Y por tanto Cristo es una persona Pero es una persona En la cual hay dos naturalezas Nosotros observamos Una doble condición No confusa Sino unida en una sola persona Dios y hombre Jesús Del Cristo Por ahora no hablo De tal modo Permanece inacterable La propiedad de cada una De las dos sustancias Que el espíritu realiza En él las acciones propias De sí Esto es voluntad Obras y signos Mientras la carne Está sujeta A los propios sufrimientos Hambre Delante del demonio Seco La samaritana Las lágrimas Por Lázaro La angustia De muerte En el huerto De Genselmaní En fin Hasta la muerte Tertuliano Destaca ante todo La doble condición Existente En la persona De Jesús La cual depende De la dualidad De sustancia En cambio Dios es solo Dios solo Posee una sola Sustancia Y aunque hay Tres personas Posee una sola Sustancia Ese es el misterio De la trinidad En cambio Aquí Hay un estatus Un modo De ser Una condición Con la cual Tertuliano Destaca Que es una Realidad Permanente De la divinidad Y la humanidad En Cristo Con que Cristo Se haya encarnado En la persona De Jesús Lo hace De manera Permanente Para siempre No es Un momento No es que asume La carne Por un momento Sino que asume La carne Para siempre Y en Cristo Hay una doble naturaleza O cualidad Qualitas Condicio Una doble naturaleza O cualidad Permanente La cual No está Mezclada Entre sí Sino unida En una sola Persona En Cristo Ambas Sustancias Obran De modo Distinto Cada uno Según Su propia Naturaleza Pues cada una Conserva Su modo De obrar Peculiar Y su propio Destino Mortalidad E inmortalidad Citamos Aprende Aprende Con Nicodemo Que todo Lo que ha nacido De la carne Es carne Y todo Lo que ha nacido Del espíritu Es espíritu Ni la carne Llega a ser espíritu Ni el espíritu Llega a ser carne Ciertamente Ambas Se pueden Encontrar En una sola Persona Y esto se da En Jesús De carne Como hombre De espíritu Como Dios Por esto El ángel Por respecto A la parte Mediante La cual El espíritu Lo llamó Hijo De Dios Reservando La carne La designación De hijo Del hombre La unión Entre las dos Sustancias La divinidad Y la humanidad Se realiza En Jesús En una sola Persona Y si se empieza Y si piensa En los esfuerzos Y la lucha De la teología Griega Sostiene Entonces Sostiene Las luchas Y las grandes Energías Que empleó La teología Griega En torno A este problema Uno No puede Dejarse De maravillar De la facilidad Y la espontaneidad Con que Tertuliano Encontró Una fórmula Tan feliz Para los occidentales Vamos a seguir Profundizando En la cristología Del Tertuliano Hacemos una pausa Y volvemos Mis hermanos Mis hermanas Su programa Los padres De la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer En Televida El canal De la familia Y estamos tratando Un tema Tan apasionante Como es la cristología De Tertuliano Uno de los grandes Pensadores Uno de los grandes Maestros De la iglesia Latina Que mientras Luchó con afán Y ahínco Contra las herejías Permaneció Fiel a la autodosia Pero al final De su vida Cuando ya No había Luchas Tan grandes Contra la herejía El mismo Cayó en la herejía Puesto que Sostenía La existencia De una iglesia Espiritual Que no era Necesaria La jerarquía Que laicos Y plebes Pueblo de Dios No tenían Distinción Alguna Por eso Fue declarado Hereje Y él logró Una fórmula Feliz Para Occidente Al sostener Que hay una sola Persona En Cristo Jesús Y una doble Sustancia No mezclada Sino unida Y una unión Que es para siempre Que es permanente Que es un estatus Diría Tertuliano Y esto Lo logró Haciendo Una transposición Del lenguaje Trinitario A la doctrina De la encarnación El Dios Trino Y único Es distinto En las personas Pero una sola Sustancia Son dos Padre Hijo Uno que manda Que las cosas sean Y otro que las hace Y he dicho Cómo debe ser Entendido Tanto uno Como el otro A modo de persona No de sustancia Persona y sustancia Son opuestas La una a la otra Pero a dos niveles Una es la distinción Y la otra La unidad En el Dios Uno y Trino Con esta distinción Tertuliano Desea Hacerle ver A Paxeas Que el logo No es solo Un modo De manifestarse Sino que el logo Es una sustancia Divina Una res En latín De tal modo Que el hijo Es sustantibus En re Persustancia Propietaten El hijo Es Una realidad Es una sustancia Propia Una realidad Sustancial Por sí misma Por sustancia Propia Puesto que Paxea Negaba Atribuirle al logo Una realidad Y una personalidad La problemática Carceldoniana Es decir La problemática Que se planteó En el concilio De Carceldonia De las relaciones Entre las sustancias Entre las naturalezas Y la persona Todavía no existe Porque en realidad Tertuliano No posee La verdadera solución Cristológica Que se va a dar En el futuro Una persona Due natura Due sustancia Una sola persona Do naturaleza Do sustancia Es la solución Es la solución Que se dará En el futuro Tertuliano Apenas ha dado El primer paso Hacia ella Pues la conclusión A la que él llega Es que en Cristo Se da dos naturalezas Y dos sustancias Y que Cristo Es distinto Del padre Como persona Él todavía no Interpreta La unidad De Cristo A la luz Del concepto De persona A pesar de poseer Una noción Precisa De la unidad De las dos sustancias En el encarnado Pero él no sale Del cuadro De la doctrina Estoica De la craxis Porque su preocupación Es corregir La cristología Monalquianista Su intención Es expresar El hecho De la constitución De Cristo Como realidad Compuesta Y determinar Su relación Con el padre Tertuliano Todavía no llega A analizar La unidad De Cristo En sí misma Sino que Él establece La unidad En relación Con el padre Tertuliano Destaca por tanto Todo el carácter Propio del hijo En cuanto persona Contra mansión Que hace una distinción De las naturalezas De este modo Entiende la unión Del alma Y del cuerpo En el hombre Por lo que le atribuye Un alma No colporea Un alma colporea Puesto que Al moverse En el ámbito De la filosofía Estoica La filosofía Estoica No coincidía Nada Que no tuviera Materia La filosofía Estoica Coincibe El espíritu El alma Como realidades Sutiles Muy sutiles Pero materiales Al fin Y al cabo Al modo De la unión Del semiviril Con la materia Ulterina Es decir Se trata De una unión Física Entre la carne Y la divinidad Esto nos lleva A concluir Que Tertuliano No llegó A percibir La profundidad Del problema Cristológico Relativo A la unidad Y a la distinción En Cristo Porque sus perspectivas Eran apologéticas Eran de defensas Contra la herejía Aunque hay que admitir Que abrió Las perspectivas Fundamentales Para solucionar El problema Como fue la fórmula Una persona En Cristo Una persona En Cristo Esto va a abrir La perspectiva La solución Cristológica Que dará Cancedonia Que en Cristo Hay una sola persona Dos naturalezas Dos sustancias Hermanos y hermanas Esto es una hermosura Uno poder Profundizar En un tema Tan fundamental Para la iglesia Que causó Tantas tensiones Que dividió A tanta gente Y que al mismo tiempo Creó Tantos problemas Sociales Políticos Como Eclesiológicos Para seguir Avanzando En este camino Vamos a ver Brevemente La cristología De Novaciano Novaciano Que La fórmula De Tertuliano Una sola persona No va a llamar La atención En los dos siglos Siguientes Va a pasar Sin pena Ni gloria Esta fórmula Tan feliz En la cual Tertuliano Habría un camino Inmenso A la iglesia Por tanto Tanto Los teólogos Latinos Como griegos No encontraron En ellos Esta fórmula No encontró En ellos Ningún eco Será al final Del siglo IV Que este concepto Llamará la atención De San Jerónimo A partir del año 411 Y en San Agustín Va a adquirir Una verdadera Función Cristológica Novaciano Al hablar De la persona De Cristo Insistirá Mucho más Que San Irineo De León E Hipólito De Roma En la distinción Entre el Padre Y el Hijo En el nexo Contextual De la Cristología Y la doctrina De la Trinidad Novaciano Reflexionó Sobre la distinción Entre la realidad Divina Y la realidad Humana En Cristo Entre la realidad Del Hijo Del Hombre Y la realidad Del Hijo De Dios Y aunque entiende La unidad De Cristo En la línea De la craxis De holox En la craxis La unión Física Estoica Es decir Hay una unidad De sujeto Como la dualidad De naturaleza En Cristo Esta es una fórmula Mucho más avanzada Claro está Porque cuando habla De Cristo El Hijo de Dios Verdaderamente Lo entiende Como verbo Incarnatus Como verbo Encarnado Palabra Encarnada Y lo hacen En el sentido De la do naturaleza Porque la constitución De Cristo Debe entenderse De forma Que el Hijo De Dios Es el sujeto De la encarnación La unión Misma Acontece Por la vía De la compenetracio Estoica Es decir La compenetración Entre el espíritu Descendente El Logos Y el Hijo Del Hombre Asumido Novaciano Sostiene Que Cristo Es un descendiente De Abraham Como Dios Y como Dios Es anterior Al mismo Abraham Sin embargo Cristo Es uno E idéntico Es Cristo El que El Cristo Preexistente El Cristo Que estaba Con el Padre El Hijo De Dios Es idéntico Al que se ha Encarnado Al Cristo Nacido De María En su lucha En su lucha Contra los herejes Quiere disolver Que quieren disolver La unidad De Jesús Novaciano Contrapone Por una parte El Hijo De Dios Y el Hijo Del Hombre Utilizando El esquema Logos 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 Palabra La palabra Y la carne Por tanto El esquema De que El Logo De Dios El Hijo De Dios De la palabra Ha asumido La carne Para subrayar Especialmente La divinidad Hace uso Del concepto Esposa Caro De sabor Místico Una esposa Asumida Por el Hijo De Dios Como si la carne Fuera una esposa Que la lleva Consigo Como puede Ser primogénito De toda la creación Sin ser La palabra Divina Anterior A la creación Que se hace carne Y habita Entre nosotros Que asume Por tanto Al hombre Posterior A toda la creación Y en él Y con él Habita Entre nosotros De forma Que no cabe Negar La humanidad De Cristo Sin discutir Su divinidad Sostiene Novaciano Novaciano Deja En la sombra El alma De Cristo Y ni siquiera Cuando explica La muerte De Cristo Porque solo Le interesa Evitar Las farsas Interpretaciones De la fórmula Dios murió La muerte De Cristo Solamente afecta A la carne Al cuerpo Al ser humano Y la divinidad De Cristo Queda tan poco Afectada Por la muerte Como el alma En la muerte Del hombre ordinario Y no hace Ninguna referencia Al alma De Cristo Por lo que Su cristología Es una amalgama Significativa Donde La antigua Cristología Logosans Desarrollada Por Hipólito De Roma Permite el surgimiento Del esquema Velvum Caro El velvo La palabra Que será Característico De la futura Teología Latina Por tanto Estamos en un campo Mis hermanos Y mis hermanas Donde se va abriendo Las perspectivas A la Teología Futura Como es el caso De la cristología Latina Que va a perdurar Hasta el día De hoy Seguiremos Hablando De todo esto Mis hermanos Y mis hermanas Con todos ustedes Vamos a seguir Profundizando En la cristología De los padres De la iglesia Que el Señor Me le bendiga Me le colme De su alegría Y le conduzca De bien día De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia